Estimados estudiantes, a continuación estudiaremos la representación gráfica de un número complejo en el plano cartesiano. Todo número complejo se puede representar en el plano cartesiano teniendo de cuenta que es como un vector cuyo punto de origen es el 0,0, el origen del plano cartesiano, punto origen, y siempre va a ser de la forma la parte real coma la parte imaginaria, donde la parte real representa el valor en X y la parte imaginaria el valor en Y. Para el primer ejemplo que tenemos acá, que sería Z1 igual a menos 4Y menos 2, la parte real de este número es el número que no esté acompañado de la unidad imaginaria, que es el Y, entonces es menos 2. La parte imaginaria es el número que acompaña a la unidad imaginaria, al Y, en este caso menos 4, con todo Y sin 1. Y si lo acomodamos es el par ordenado de coordenadas menos 4, menos 2, perdón, coma menos 4. Siempre tener presente que primero es la X y después la Y, entonces vamos a mover esto un momentito por acá, y vamos a representar eso en el plano cartesiano. Entonces, ubicamos 2 unidades en X, 4 unidades en Y, acá, y trazamos una línea que nos una a esos 2 puntos, o esos 2 valores mejor dicho. Entonces, acá, acá, y es este puntito, pero como es, tiene como forma de vector, entonces tengo que unirlo con el origen. Entonces, aquí tendríamos la representación de Z1. En el caso de Z2, vea que Z2 no es un número complejo, es un número real realmente, porque su parte real, pues es claramente el 1. No tiene parte imaginaria porque no tiene una Y, entonces esto es 0. Esto forma el par ordenado 1,0. Que el par ordenado 1,0 está aquí. Vamos a trazarlo con un color más llamativo. Aquí sería el par ordenado 1,0. Y esta sería la línea acá que trazamos, porque siempre se representa uniéndolo con el origen. Entonces, sería la representación del par ordenado 1,0, que es el número Z2, que no es un número imaginario, es un número real. Caso de Z3, observe que Z3, en este caso, no tiene parte real. No hay ningún número que no tenga la unidad imaginaria, entonces eso es 0. Y la parte imaginaria de Z3 es ese menos 4, que podemos observar que lo acompaña. En este caso, esto forma en el par ordenado 0, menos 4. ¿Qué quiere decir? El 0 en X, no me muevo en X, pero me muevo 4 unidades hacia abajo por el signo negativo en Y. Entonces sería este por acá. Y uniéndolo con el origen, esto que estoy poniendo acá, sería Z3. Y este que no lo habíamos marcado, Z2. Y finalmente, por lo menos para estos ejemplos que estoy desarrollando, este número de acá, Z4, su parte real es 3. Entonces, su parte imaginaria es menos 2, con lo cual se forma el par ordenado 3, menos 2. Entonces, eso lo ubicamos en el plano cartesiano. 3 unidades en X primero. Que sería, vamos a hacerlo con un color llamativo, este de por acá. 3 unidades en X. 2 unidades en Y, pero en Y negativo. Y unimos con lo del par ordenado. Aquí queda el puntito. Y recordemos que trazamos desde el origen hacia ese punto ubicado. Y esa es la representación gráfica de Z3. Z4, perdón. Z4. Entonces observe que es muy sencillo. Siempre y cuando usted se acuerde de las coordenadas en el plano cartesiano. Y de los valores que hacia arriba van los Y positivos, hacia abajo los Y negativos. A derecha los X positivos y a la izquierda los X negativos. Y que siempre se unen con el origen 0,0. Con eso concluimos nuestro segundo viado. Espero que haya sido su entendimiento.